Una malvada bruja vivía cerca de un pueblo. Y era la propietaria de una magnífica huerta. ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¡Corre! Los raponchigos ya están en su punto. Seguro que estarán deliciosos en ensalada. ¡Quiero comer raponchigos! ¡Quiero comer raponchigos! ¿Eh? ¿Qué dices? Que quiero comer una ensalada de raponchigos. ¿Qué dices de raponchigos? Los raponchigos de la huerta que hay detrás de nuestra casa. Estarán riquísimos en ensalada. ¿Estás de broma? ¿Acaso olvidas que esa huerta pertenece a esa malvada bruja? No, no lo he olvidado. ¿Y por qué dices que quieres comer cosas que crecen en esa huerta? Porque me apetecen de verdad. Y el bebé que llevo en el vientre también quiere comerlos. Eso es mentira. No lo es. Si de verdad me quieres a mí y al bebé que va a nacer, ve y coge unos raponchigos de esa huerta. ¡Ni loco! ¡Cobarde! No tienes ni idea de lo que me pasaría si me descubriera esa maldita bruja. No pasará nada. No te descubrirá. A fin de cuentas, yo nunca he visto a ninguna bruja. Da igual. No pienso ir... Los quiero. Me apetece mucho comer esos raponchigos. Quiero hacer una ensalada y comérmela. No me quieres. Si no como esos raponchigos, me voy a morir seguro. Y si me muero, el bebé que llevo en el vientre también morirá. ¡Qué susto! Se mire como se mide. Esta huerta es tenebrosa. Están riquísimos. Para chuparse los dedos. Ahora ya estás satisfecha. No vuelvas a decirme que quieres comer raponchigos. No, no lo haré. ¿Qué te pasa? Estás pálida. Yo no... no... yo... ¿Qué? ¿El bebé va a nacer? No, no es eso. Quiero comer. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Quiero comer más raponchigos. Oye, un momento. Cariño, necesito comer raponchigos de esa huerta. Pero dijiste... Los quiero, los necesito. Y si no me los traes, el bebé y yo moriremos. De acuerdo, de acuerdo. Espera hasta esta noche. Vaya, esto está bien agarrado. ¡Perdí! ¡Perdí! Quería robarme raponchigos de mi huerta, ¿eh? Por favor, perdóneme, señora No, no te pienso perdonar He decidido castigar severamente a todos los sinvergüenzas que intenten robarme ¿Castigar? Eso es, por ejemplo, te puedo convertir en un animal Oh, no, por favor, me he visto obligado a hacerlo Mi mujer ha visto su hermosa huerta desde la ventana Y me ha dicho que necesitaba comer raponchigos Ah, entonces no eres tú, sino tu mujer, quien los quiere Sí, eso es, yo no quería venir, pero mi mujer me ha obligado Muy bien, jovencito, si es como dices, puedes llevarte tantos raponchigos como quieras ¿En serio? Sí Oh, muchas gracias Pero a cambio debes hacerme una promesa ¿Qué promesa? Cuando tu mujer dé a luz, deberás entregarme el fruto de su vientre Haré que el bebé sea feliz y lo cuidaré todavía mejor que su propia madre Oh, pero no puedo Si no me lo prometes, te convierto ahora mismo en un perro vagabundo, peludo y sucio Sí, lo haré, te lo prometo Llévate lo que quieras y vete ¿No estás mínimamente preocupada por la promesa que le he hecho a la bruja? Claro que no, no es necesario cumplir una promesa tan tonta como esa Mmm, qué bueno No sé si tienes razón Ah, nuestro hijo nacerá muy sano Al poco tiempo, nació una niña encantadora en el hogar de aquel matrimonio A ver, ya está, ya está Déjame cogerla Sí, supongo que no se callará hasta que la cojas tú ¿Ves? No hacía falta que te preocuparas Ha pasado una semana desde que nació y la bruja no ha aparecido Ya Solo querías asustarme Supongo que tienes razón ¿Qué tiene? Nada, enseguida se calma ¿Eh? Han llamado a la puerta Yo no he oído nada Ah, no No puede ser Será algún vecino Ve a ver, cariño Sí No había nadie Estábamos equivocados Es una niña preciosa Me la llevo según acordamos Pero no puedes ¡Oh, Dios mío! Haré que esta niña sea muy feliz No tenéis por qué preocuparos Además, vosotros tendréis más hijos en el futuro Y un día olvidaréis a esta pequeña Los dos lloraron amargamente Porque la bruja se había llevado a su bebé Pero al cabo de un tiempo Tuvieron otro hijo Y luego un segundo E incluso un tercero Y como predijo la bruja Llegó un momento en el que ya no se acordaban Siquiera de la hija que les había arrebatado Dieciséis años después Aquel bebé se había convertido en una hermosa joven Aunque a su manera la bruja Había criado con mucho esmero a aquella niña ¡Rapuntel! ¡Rapuntel! ¡Echa tu trenza! Eres una buena chica La bruja no quería que la joven conociera a nadie más que a ella Y por eso la encerró en lo alto de la torre donde la había criado Muy bien Toca la canción de siempre ¿Qué pasa? Es que me gustaría hacerte unas cuantas preguntas Bueno, pues hoy hablaremos un rato ¿Qué quieres preguntarme? Abuela Abuela, ¿soy yo tu hija? ¿Todavía sigues con eso? Ya te lo he contado otras veces Yo soy quien te ha criado Pero no soy tu madre ¿Podrías decirme quién es mi madre verdadera? No lo sé ¿Y entonces por qué me criaste tú, abuela? Porque quería tener una hija que fuera como yo quisiera Claro, y por eso yo siempre hago lo que tú me dices Sin duda lo has hecho hasta ahora y en el futuro quiero que sigas así Sí ¿Y yo...? ¿Qué ocurre? ¿Tendré que seguir viviendo aquí encerrada en esta torre para siempre? Claro que sí, pero no te sentirás sola porque vendré a verte todos los días Ya Entonces, un día, el príncipe de aquel país se perdió y fue a parar cerca de la torre ¿Eh? ¡So! ¡Qué melodía más bonita! ¡Qué extraño! No tiene ninguna puerta Me gustaría conocer a la persona que esté tocando el arpa El príncipe escuchó ensimismado la hermosa melodía del arpa A partir de entonces, el príncipe acudía a la torre todos los días y escuchaba aquella melodía tan hermosa Rapunzel, ya puedes subir la trenza Rapunzel, echa tu trenza ¿Qué? Es la abuela, que habrá olvidado No tienes nada que temer, tranquilízate Dime, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Soy el príncipe de este país Llevo varios días al pie de la torre, escuchando tu hermosa melodía Nunca había oído una música tan bonita Quería averiguar quién la tocaba Pero no conseguí encontrar la entrada de la torre Y por eso, estaba desesperado porque no lograba cumplir mi sueño Pero hoy, hoy he visto a una anciana bajando de la torre por tu trenza Por eso, aunque sé que he sido descortés, he imitado la voz de la anciana Me he sorprendido tanto porque es la primera vez que veo a un hombre tan de cerca ¿Cómo dices? ¿Quién eres tú, si puedo saberlo? No sé nada de mí Lo único que puedo decir es que esa anciana me ha criado Pero te llamas Rapunzel, ese es tu nombre, ¿no? Sí, la anciana me puso ese nombre Rapunzel Pero no eres consciente de que eres tan hermosa como el maravilloso sonido que sale de esa arpa cuando tú la tocas ¿De verdad crees que soy hermosa? Sí que lo eres, estoy seguro de que eres la joven más hermosa que he visto en toda mi vida Rapunzel, llevo mucho tiempo buscando a alguien tan hermosa como tú Rapunzel también se enamoró del joven y guapo príncipe Y ambos prometieron casarse A partir de ese momento, el príncipe empezó a acudir a la torre al atardecer Y se quedaba allí hasta el amanecer A partir de hoy, cada vez que vengas, tráeme un trozo de cuerda de seda Tejeré una escala Y cuando esté terminada, podré bajar por ella e irme contigo a tu castillo Y seré muy feliz Debes tener cuidado para que la bruja no te descubra Sí, no temas, la esconderé en un lugar seguro Y así escaparemos sin que esa vieja sepa nada de lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Si lo descubriera, algo terrible sucedería ¡Oh no! ¡Se ha hecho de día! Date triza o la abuela llegará antes de que te hayas ido No lo permitiré ¡Ven! ¡Ven! Eres una desvergonzada Y yo que quería mantenerte alejada del mundo Y tenerte solo para mí ¡Me has traicionado! ¡Ven! 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 ¡Rapunzel! 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 Como puedes ver, tu novia ya no está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está Rapunzel? ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! Es una pena, pero es posible que ya no esté en este mundo ¿Qué has dicho? Que ya no encontrarás nunca más a la niña estúpida que me ha traicionado ¿A dónde? ¿A dónde la has enviado? ¿Dónde la has enviado, malvada bruja? Nunca volverás a ver su cara ¿Me oyes? ¿La has matado? ¿Es posible? ¡¿Cómo has sido capaz?! ¡No puedo ver nada! ¿Qué me has hecho? ¡Vátenme aquí! He enviado a Rapunzel a un lugar muy lejano Aunque pasaras toda tu vida buscándola ¿Crees que podrías encontrarla ahora que no ves? ¡Sí! ¡La encontraré! ¡Lo juro! El príncipe, ciego, ni siquiera volvió a su castillo Sino que emprendió inmediatamente su búsqueda Siguió buscándola Un año Y otro Y otro ¡Rapunzel! ¡Mamá! He encontrado unas cuerdas muy fuertes para ti ¡Oh! ¡Qué bien! Ahora podré volver a tocar con ellas ¡Sí! Date prisa Quiero oír esa canción Esa música ¡Qué melodía tan bonita! ¡Es mi madre! ¡Está tocando el arpa! ¿Y cómo se llama tu madre, pequeño? Rapunzel 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 Por fin te he encontrado Rapunzel ¡Príncipe! ¡Príncipe! Por fin te he encontrado ¿Qué te ha pasado en los ojos? El día en que desapareciste, Rapunzel Caí en unas zarzas ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo ver, Rapunzel! ¡Puedo ver! ¡Veo tu cara con claridad! ¿Qué? ¡Príncipe! ¡Ayúdame a criar a este niño! ¿Es hijo mío? ¡Sí lo es! Este niño es nuestro hijo ¡Mi hijo! Habrá sido muy difícil para vosotros ¡Oh! 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 El príncipe volvió al castillo con su esposa y con su hijo Llevaba varios años fuera del país Por eso la gente se alegró de volver a verlo Y el príncipe y Rapunzel vivieron felices para siempre ¡Oh! 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 ¡Oh!